John Benavides, te tenemos aquí en la ciudad de Cartagena, un placer conocerte, él trae el marketing digital aquí a la cámara de comercio hoy con un lleno total en este salón, él nos va a comentar qué fue lo que vino a hacer hoy aquí a este súper taller. Ok, bueno, en realidad fue un taller que salió exactamente hace cuatro o cinco días, no teníamos en realidad programado venir a Cartagena, pero nos encontramos con un público que la verdad estaba requiriendo este tipo de conocimiento. ¿Qué estamos haciendo acá? Enseñándole a las personas a que para tener unas redes sociales exitosas no necesariamente necesito tener de pronto un publicista, un diseñador gráfico, un celular como el que tú tienes en el bolsillo te puede servir para que tu negocio empiece a crecer. Entonces nosotros no trabajamos en función de cuántos me gustas tengo, trabajamos en función de cuánto invierto en publicidad, cuántos clientes me llegan, cuánto logré mi facturación al final del mes. Pero espérate un segundito, no avancemos todavía en los temas porque esta entrevista va a estar súper chévere. ¿Cómo un ingeniero industrial entra en el campo del marketing? Ok, bueno, en realidad fue porque sentía la necesidad de emprender, como quería emprender necesariamente, bueno, yo diría que casi todos los negocios requieren para que puedan crecer personas a las que yo les voy a vender. Tengo que venderles algo, una idea o un proyecto, un producto o un servicio y descubro que para poder tener un buen negocio necesitaba tener clientes. Así que la primera dificultad que encontré fue, si voy a emprender necesito clientes y precisamente fue por eso, porque necesitaba clientes, llegué a un punto en el que decir, ¿de dónde los voy a sacar? Y encontré en las redes sociales, en este caso, una herramienta poderosísima para capturar clientes, la atención de mis seguidores y que se convierta en unos clientes, unos compradores al final. ¿Cuáles son los temas principales que traes en este taller para todas las personas y asistentes que estuvimos hoy contigo? Ok, bueno, los más importantes. Lo primero que yo trato de decirte es de que no necesitas ser un diseñador gráfico ni un publicista para poder tener una parte gráfica bonita. Herramientas, no necesitas tener la super cámara, no necesitas tener el super micrófono para empezar a crear tu propio contenido. Aplicaciones, resulta que hay aplicaciones, yo no sé si has notado, pero que las aplicaciones no tienen un manual de uso. Tú la instalas, si no te funciona, cometiste algún error, te devuelves, vuelve y lo intentas y si no te funciona a través, la desinstalas. Entonces, resulta que hay un montón de aplicaciones en las que tú puedes crear tu propio contenido para poder generar ventas. Como te digo, nosotros trabajamos eso en función de cuántas ventas logras generar al final del mes. Entonces, mientras algunos dicen, pierdes tiempo en las redes sociales, yo digo, no, en realidad, allí lo que estamos trabajando es para poder llamar la atención de mi futuro cliente. Entonces, comentabas a través del taller durante esta tarde que es más importante subir videos que fotos como tal, ¿no? Sí, resulta que cuando, eso ya es algo más técnico, pero cuando yo comparto contenido en formato video, puedo medir el porcentaje de reproducción del video. Inmediatamente puedo sacar una conclusión si la persona está interesada en lo que yo estoy publicando o no. Si la persona solamente mira, por ejemplo, el 10% de mi video, significa que no está interesada en lo que yo estoy publicando. Pero cuando miran el 90, el 95, el 100%, está interesado. Ya estamos listos para llevarlos a un siguiente nivel, que es mostrarle una oferta donde me puede comprar un producto o un servicio. ¿Qué le puedes decir a todas aquellas personas que tienen miedo a invertir en publicidad en Facebook, por ejemplo? Listo. Bueno, lo primero que yo les digo es, el que le tiene miedo a la inversión, le tiene miedo a la ganancia. Entonces, ahora, no te digo que hagas una inversión de 5, 10, bueno, una millonada en redes sociales. Arranca progresivamente. Cuando tú tengas un flujo de caja, te va a generar eso, más movimiento. Tu empresa va a empezar a crecer, va a tener movimiento. Cuando eso sucede, vas a tener la posibilidad o vas a descubrir, vas a ganar la confianza de poder decir, cada vez que yo invierto esto, genero tanta venta. Entonces, ¿qué necesitamos? Que te pongas una meta. Cuando te pones una meta, tú dices, ya sé que tengo que facturar esto, ahora sí, ¿cuánto debo de invertir en publicidad? Y entonces, ahí empiezas a estructurar ya un plan de marketing completo en el que vas a trabajar en función de resultados. No de me gustas, no de likes, no de comentarios, no, de ventas. ¿Qué les aconsejas a aquellas personas que ya están un poco adultas, que de pronto no saben manejar mucho el tema de redes sociales, pero sin embargo tienen su empresa y quieren salir a flote para que sepan un poco acerca de este tema y que les cuesta un poco? Ok, bueno, no, inmediatamente capacitación, ¿sí? Capacitación. De pronto hay personas que son muy autodidactas, hay mucha información en internet, YouTube, hay mucha información. Yo en mis redes sociales tengo mucha información gratuita, pero entonces de repente tú dices, a mí me da un poco de dificultad, entonces trata de encontrar a alguien que te haga un acompañamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, los límites, la verdad, están en la mente, ¿sí? Si tú llegas desde el comienzo y me dices, a mí me da dificultad aprender eso, ya inmediatamente te estás poniendo acá un límite. Necesito que tengas la mente muy abierta. La mayoría del trabajo que se hace, se hace, como te digo, desde el celular. Y yo creo que tú sabes utilizar tu celular, ¿sí? Para abrir, tomar una foto, grabar un video, eso lo sabes hacer. De allí en adelante, créeme, tienes la mayor parte del conocimiento, ya lo tienes. De ahí en adelante es que lo sepas implementar, dónde poner el video, cómo ponerlo, cómo editarlo, modificar, detallitos. Pero de allí en adelante ya es, como yo digo, carpintería. Bueno, vienes de una gira por Colombia, ¿ahora qué se viene? Listo, exactamente en ocho días tenemos el evento Buenos Aires. En Buenos Aires vamos a estar en tres ciudades, las principales de Buenos Aires. En realidad vamos a hacer una gira por toda Sudamérica. Calculamos que más o menos en dos meses estamos nuevamente en Colombia, pasando por Buenos Aires, bueno, pasando por Argentina, Uruguay, vamos a pasar por Chile, Perú, Ecuador, y llegamos a Colombia nuevamente. Y luego ya consideramos ir Centroamérica y también países como España. ¿Qué tal ha sido la aceptación? Es muy, muy, muy bacano. Resulta que muchas personas a veces creen que asistir a, por ejemplo, a un evento de marketing digital, de redes sociales, vamos a empezar a abrir a Facebook y clic aquí, clic allá. Y muchas de las cosas en realidad, yo les digo, es la misma publicación. Lo importante es qué es lo que tú tratas de decir con tus publicaciones. Y desde allí empezamos a crear una especie de contenido. La gente, la mayoría, quedan muy sorprendidos porque creen que todo el tiempo vamos a trabajar parte técnica. Y en realidad hay mucha cosa que tú puedes hacer con las herramientas que ya tienes. Entonces descubren de que lo más importante, muchas veces no son las herramientas, ni las cámaras, ni los micrófonos, ni el... No, es el celular y la información que tú tienes en la cabeza. Eso es lo más importante. Que ahora, ¿cómo tenemos que hacer? De que esa información de tu cabeza salga y la conozcan las demás personas. Porque alguien está necesitando lo que tú tienes. Mencionabas algo y es muy importante. De que cada persona pueda hacer sus notas a través de su celular sin necesidad de contratar a alguien, o al amigo, o al vecino, de que haga la publicidad de tu empresa. De que cada uno pueda hacer su publicidad como tal. Sí, mira, resulta que como estamos llegando a un nivel de emprendimiento, la mayoría de las personas me dicen, no tengo el presupuesto para eso, no tengo el dinero para esto. Y cuando empiezan a sacarme un montón de excusas, yo les digo, listo, está bien, no tienes el dinero. Entonces, ¿a quién le toca hacer todo ese trabajo? Tú como dueño de negocio tienes que hacerlo. Ese es tu deber. Entonces, básicamente es eso. Tienes que arrancar. Ahora, ya una vez que tú tengas, como te digo, flujo de caja, vas a tener la posibilidad de contratar a alguien, a un profesional, mejorar las cámaras, mejorar la imagen. Pero yo siempre les digo, trabajen sobre la imperfección. Cuando tú trabajas sobre la imperfección, eso te va a llevar a que tú te exijas a que la iluminación está mala. Listo, pongamos un bombillo a este lado. ¿Cuánto vale un bombillo? 10, 15, 20 mil pesos. Pero eso te genera un lado creativo en la cabeza. Teguna, te da más ideas. Bueno, ¿dónde te podemos conseguir? Redes sociales y todo lo demás. Sí, claro que sí. Facebook, Instagram, YouTube. Pueden encontrarnos como Wexting, John Benavides. Allí estamos, siempre la orden. Tenemos mucho contenido, contenido de valor, contenido que les va a ser muy útil, contenido que se consume en uno o dos minutos y que queremos ayudar con ese contenido a que tu negocio crezca, a que tú mires más posibilidades, a que mires en la parte digital una posibilidad para tener un negocio, para emprender, para vivir de lo que a ti te apasiona. Muchísimas gracias. Listo, no, a ustedes muchas gracias y hasta la próxima. Desde la ciudad de Medellín nos trae Marketing Digital, aquí a la ciudad de Cartagena y a todo el mundo. Un beso. Chau.